Hola, mi nombre es Yamile Perilla, soy del municipio del Guacamayo, Santander. Para mí ser una joven santandereana es algo de mucho orgullo, ya que los santandereanos somos gente berraca y chapalante. Lunita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Lunita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Gracias. 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 Gracias.